¡Suscríbete al canal! El árbitro los llama a ambos. Árbitro, nuevamente, Selim Pinzas. Que está aprendiendo, está aprendiendo evento por evento. Eso es importante, ¿no? A veces se suele criticar a los árbitros. El árbitro, juez, se puede equivocar. Siempre van a quedar esas dudas. En este deporte siempre va a suceder. O sea, es inevitable. Pero lo bueno es que cada juez o árbitro va aprendiendo en la cancha. Y ahí es donde aprende, ¿no? En la cancha, como dices. Venga, sí, indican el combate y empieza el choque de guantes entre ambos. Vamos marcando la distancia. Muy bien el competidor de... Team AA de la mata que está entrando y saliendo, marcando la distancia. Buscando el derribo. Tito. Pero escrimando ahí. Tito Rubini. Muy buena escrimada de Álvaro de Espinosa. Sigue Tito buscando el derribo, pero está muy bien escrimado. Ya está cortado, Tito. No, está cortado arriba. Se golpeó con la reja. Y ya está cortado, ¿no? Está contra la reja. Es un error de Tito Rubini. Forzarse mucho en esa posición, ¿no? Sí, porque no la tiene nada... No la tiene segura. Y está más bien desgastándose. Y ahí... Tito ya está cortado. Claro, él tiene que tratar de buscar esos jabs. ¡Oh, bien, Tito! Muy buena contra con la mano. Digamos que el corte no es peligroso. Es una pequeña venita que seguro... Claro, pero digamos que al momento de la sangre bajar puede perjudicar un poco en el ojo, ¿no? Sí, pero... Bueno, intercambio de golpes de ambos. Ambos respondiendo muy bien. Tito se nota físicamente muy fuerte, ¿no? Es un peleador bastante musculoso. ¡Oh, buena! Intercambio a los dos. Tito conectó, ¿ah? Conectó una muy buena mano. Bien, bien ahí. Harold, bien desplegado por parte de Tito. Va a hacer la espalda. Ahora lo pone contra las rejas. Ahí Tito podría buscar un derribo a dos piernas, pero no. Muy buena defensa por parte del alumno. Ahí tiene que tratar de echarlo, pero bien, ahí defiende Harold. Muy buena defensa, ¿no? Parecía que caía, pero se logra poner de pie. Hasta ahorita... Ahora él cambia. Ahora él busca el derribo. Pero también lo tiene muy bien esgrimado, Tito. Bien esgrimado ahí. Nuevamente lo pone trabajando los ganchos, Tito. Ahora, uy, buscando ahí una cinturía y llevarlo al piso. Muy buena defensa por parte de la reja. Bien, Tito. Bueno, nuevamente contra la reja. Tito está tratando de ganar la espalda y buscar el mataleón. Parece una posición un poco incómoda, pero... Trata de buscar el gancho. Está buscando engrimarlo, encajar los pies para acabar el combate, ¿no? Y no logra, logra ponerse de pie nuevamente. Bien, ahí Harold. Últimos 10 segundos de combate. Tiempo, acaba el primer round. Tiempo. Bien, volvemos con la transmisión, amigos. Ya empezó recién el segundo round. Ahí con el Jeff Harvey Piroza ha tratado. Muy buen derribo. ¡Oh, lo toca a Tito! Busca que barro. Muy buena mano que entra por parte de Tito. En el intercambio de dos. En el intercambio de dos. Tito, ahora está la montada. Busca que barro con Gran and Pound. Sigue el golpeo de Roselona. ¡Oh, sigue! ¡Continúa! ¡Lo para! El combate. El árbitro y Tito Rubini se lleva el combate por TKO. Tito Rubini se lleva el combate por TKO en el segundo asalto. Buen debut de parte de Rubini. Buen debut de parte de Rubini. Su debut amateur. Mateo. Tito Rubini se lleva el combate por TKO. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias.